¡Unidos! 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 Hace más de un siglo que el general Manuel Bonilla fundó el Partido Nacional. Hoy celebran su 116 aniversario dedicado a recordar quién fue una grande entre ellos, Hilder Hernández. ¿Qué retos tienen los cachurecos en esta institución política? ¿Cómo harán para mantener el liderazgo en el país? Lo platicamos al grano. ¿Cómo harán para mantener el liderazgo en esta institución política?